Municipalidad de Avellaneda Baldomero Cacho Álvarez de Oliveira Plan Trienal Avellaneda 2009-2011 Doc Sud Mediante el Plan Trienal 2009-2011 la Municipalidad de Avellaneda tiene prevista la pavimentación de un gran número de calles de tierra en Doc Sud Campana, en el tramo que va desde De Benedetti hasta Díaz de Solís Argañeras, entre Iguazú y De Benedetti Nicolás Avellaneda, entre Olavarría y De Benedetti y muchas de las calles de acceso al puerto de Doc Sud Además, vamos a realizar la repavimentación de las calles Montaña entre Carlos Pellegrini y Pinzón Sargento Ponce, entre el puente Nicolás Avellaneda y De Benedetti Núñez y Alem, entre Sargento Ponce e Ingeniero Huergo Combatientes de Malvinas, entre Irala y De Benedetti 25 de Mayo, entre Nicolás Avellaneda y De Benedetti Estanislao del Campo, entre De Benedetti y Castelli De Benedetti, entre Avenida Roca y Campana y entre Campana y Sargento Ponce Los trabajos de pavimentación y las repavimentaciones en el puerto de Doc Sud mejorarán las condiciones de circulación y transitabilidad en el segundo puerto de importancia que tiene la provincia de Buenos Aires A través del Programa de Mejoramiento de Barrios, PROMEBA 2 se llevará a cabo la tercera etapa del entubamiento del Arroyo Maciel que se integra al Programa de Urbanización en Isla Maciel y en el marco del Plan Hidráulico de Avellaneda construiremos los desagües fluviales de la zona Maciel Oeste En el mismo plan, tenemos previsto iniciar las obras de construcción del Jardín de Infantes Municipal 27 que contará con nuevas instalaciones pensadas y diseñadas para acompañar el aprendizaje de nuestros chicos Vamos a construir la Plaza José Hernández y una nueva unidad sanitaria que se sumará al Sistema Integral de Atención Primaria de la Salud con el que cuenta nuestra ciudad Por otra parte, firmamos un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que nos permite poner en funcionamiento el Programa de Inversión Social A través del mismo creamos 26 cooperativas de trabajo que emplean a más de 400 vecinos de la ciudad para realizar distintas tareas en todas las localidades del partido Con el trabajo de estas cooperativas vamos a realizar obras de bacheo, tomado de juntas, reparación de cordones refacción de veredas y mantenimiento de banquinas Municipalidad de Avellaneda Plan Trienal 2009-2011 Baldomero Cacho Álvarez de Oliveira